Uno de los libros que fue revolucionario para mí, literalmente puede ser que cambió mi vida, es el libro El Poder de los Hábitos. Este libro realmente es un libro fantástico en todo lo que tiene que ver el arte y la ciencia de cómo crear hábitos en tu vida. Y sabemos que crear hábitos es la clave para poder tener una vida de éxito, para poder tener progreso en la vida, es crear hábitos correctos. Una de las cosas que me impactó de este libro fue que el autor plantea de que todo mal hábito, todo hábito tóxico viene por una razón buena. Y eso fue lo que mi mente hizo, ya va, ya va. Todo mal hábito, todo hábito tóxico viene de una razón correcta. Y ese fue el gran ajá que quería transmitirte hoy. Todos nosotros tenemos algún hábito tóxico, algo que queremos eliminar de nuestra vida, algo que sabemos que si continuamos haciéndolo, nos va a llevar en el camino que queremos ir. Fue súper importante entender de que todo hábito se forma por una buena razón, porque tu cerebro está recibiendo un estímulo positivo. Entonces, todo hábito nace de, hay un estímulo, hay un proceso, que es el hábito, y hay una recompensa. El estímulo te lleva a hacer algo de una manera habitual, a hacer algo de una manera automática, porque quiere recibir una recompensa. Nuestro cerebro se entrena, porque le gusta esa recompensa, a desarrollar ese proceso automático. Y así es como se crean los hábitos. Pero cuando nosotros tenemos hábitos tóxicos, como por ejemplo, comernos un chocolate todas las tardes después de almorzar, o fumar un cigarro, o tomarnos un trago en exceso, lo que normalmente está pasando es que nuestro cerebro está buscando cuál es el beneficio, cuál es esa recompensa, y quiere la recompensa. Y como quiere la recompensa, te va a llevar por ese proceso de hábitos tóxicos para obtener eso positivo que él está buscando. Acuérdate que nuestro cerebro no está pensando en qué es positivo para hoy, mañana o dentro de 10 años. Nuestro cerebro es mucho más primitivo. Él está buscando el placer de hoy. Entonces, cuando tú decides comerte un chocolate o dos o tres después del almuerzo, y meterte 500, 600, 700 calorías después de almorzar, es porque esa subida de azúcar que te da el chocolate y le da al cuerpo un sentimiento de tranquilidad, de paz, de energía, de felicidad, está conectado con nuestro... Hay una segregación de nuestros neurotransmisores que nos hace sentir bien. Entonces, entendiendo de que nuestro cerebro siempre está buscando de alguna manera u otra el bien, cuando me refiero al bien, me refiero al placer, entonces uno puede empezar a descuadrar ese hábito tóxico y empezar a eliminar ese hábito tóxico entendiendo nuevamente que mi cerebro siempre busca placer y siempre busca evitar dolor. Y cuando yo tengo un hábito tóxico que está buscando placer, ¿qué otro camino o qué otro hábito yo puedo aplicar para reemplazar ese hábito tóxico que me lleve a un placer similar o a otro tipo de placer que llene ese vacío? Entonces, en vez de tomar la decisión de decir yo voy a eliminar este hábito tóxico desde hoy, cero, no más, aunque ese es un camino que le sirve a muchas personas, otra manera puede ser ese placer que yo estoy recibiendo, digamos ese nivel de energía, esa felicidad o ese contacto social, por ejemplo, que muchas personas sienten cuando van a fumar, eso que estoy recibiendo, ¿cómo lo puedo reemplazar? Por otra cosa que me llene de la misma manera. Y entonces, como nuevamente a nuestro cerebro no le importa cuál es el hábito, nuestro cerebro lo que está buscando es la recompensa, entonces puedes transformar ese camino y escoges un camino mucho más saludable, mucho más sustentable para tu vida. De hecho, yo hice un curso totalmente gratuito donde explico a través de una serie de videos cómo destruir hábitos tóxicos y cómo crear hábitos de éxito sostenidos. Si eso es algo que te interesa, simplemente tienes que ir a www.tuhabito.com o darle clic aquí abajo www.tuhabito.com y puedes pasar por ese programa nuevamente totalmente gratis donde yo ahondo muchísimo en todo lo que tiene que ver el arte y la ciencia de los hábitos. De hecho, tiene una guía de estudio que te va llevando paso a paso por todo el proceso. Pero lo importante es que entendamos de que nosotros y nuestra vida y el resultado que vamos a tener en nuestra vida depende de nuestros hábitos. De la misma manera como el agua, gota a gota, rompe una roca, de esa misma manera nuestros hábitos definen nuestro destino. Entonces, si tú quieres tener una vida con relaciones sanas, si tú quieres tener una vida con éxito financiero, si tú quieres tener una vida con salud, necesitas desarrollar hábitos, necesitas destruir hábitos tóxicos. Y entendiendo la ciencia que hay detrás de los hábitos y no simplemente sosteniéndote en tu fuerza de voluntad, porque yo lo voy a hacer, yo lo decido hacer, sino entendiendo cómo está funcionando tu psicología y cómo está funcionando tu cerebro en todo este proceso, puedes realmente reprogramarte y convertirte en una persona con hábitos saludables, sostenidos y sustentables. Este libro de El Poder de los Hábitos cambió mi vida. Si quieres saber otro libro que también transformó la manera como yo veía la vida, no dejes de ver este video.